A nivel nacional hubo una buena repercusión principalmente desde acá de Candelaria porque calculamos que éramos más de 200 personas y fue bien visto también que nos movilizamos en autos, hicimos una caravana desde la plaza hasta la unidad 17 donde teníamos otros grupos de camaradas que estaban con una carta haciendo un acampe. El acampe fue por horas nada más, pero próximamente estamos pensando como están haciendo en otras unidades como Rawson y La Pampa, un acampe rotativo, o sea definitivo de lunes a lunes y rotando las personas que estén en la carpa. Bueno, ¿dónde estarían instalando esa carpa? Frente a la misma Polonia Penal de Candelaria. Hay un lugar donde ya nos queda, digamos, no ensortemos para nada el movimiento de la unidad, ni de la traspergunte ni nada, es un lugar bastante lejos, digamos, del movimiento de las personas, así que ahí sería el lugar. Todavía no nos tenemos totalmente definitivos, pero esa es la idea. Bueno, así que me decías, Miguel, que el viernes consideran ustedes que fue una movilización, una concentración que tuvo su efecto, digamos, por lo menos a través de los medios, a través de las redes. ¿Pudieron llegar a hacer algún tipo de contacto con respecto a los reclamos que ustedes están haciendo? No, todavía no nos fuimos escuchados, pero como esta movilización, como otras de otras unidades, generó que todas las unidades del país se muevan más, es como que este movimiento va a ser más grande. Así que creemos que vamos a tener que ser escuchados, estamos convencidos que vamos a ser escuchados, a tal punto que nos sorprendió una propuesta de Ate, de Río Negro, de Roca, Unidad 5 de Roca, que acercaron a Ate a ofrecerle apoyo a los trabajadores del Servicio Penitenciario Federal. O sea, que este viernes, en Roca, no solo se van a movilizar los penitenciarios, sino que de la vereda del Frente van a recibir un apoyo de Ate. Acá, Misiones, todavía no recibimos esa propuesta, no quiere decir que en algún momento la haga. Así que en su momento también debemos que resolvemos, porque esto es algo que tenemos que resolver en conjunto. Tampoco podemos impedirle que nos apoyen, porque esa sería decisión de ellos. Obviamente que nosotros estamos conformes con el movimiento que estamos haciendo nosotros. Así que vamos a ver cómo se están dando las cosas. Miguel, contanos, por favor, para aquellas personas que por ahí no han podido escuchar o no se enteraron, ¿qué es lo que ustedes, los penitenciarios federales retirados y pensionados están reclamando? Bueno, nosotros estamos reclamando la restitución del 2% por año de antigüedad. Nosotros, por ley, recibíamos el 2% por año de servicio. Nos sacaron, nos sacaron, digamos, ilegítimamente, porque no hay algo que lo empare para hacerlo, y nos empezaron a pagar el 5,5%. O sea que nos estamos perdiendo 1,5% por año de servicio, y con los años, con 25 o 30 años de servicio, se nota mucho la diferencia. Ese es uno de los puntos fundamentales. Después, bueno, por la ley 2416, el artículo 95, dice que nuestro deber debe ser equiparado con el de la Policía General Argentina. Eso nunca cambió, o nunca había cambiado, porque ahora sí lo cambiaron ellos, pero la ley sigue vigente. seguimos teniendo una fuerza de seguridad, o sea que no pueden cambiarnos así, en forma tan arbitraria, aunque lo han hecho, pero queremos que vuelvan a cumplir lo que nos corresponde. Claro. Así que ustedes tienen pensado realizar una nueva movilización. ¿Cuándo sería? El día es viernes, 10.30 horas, y bueno, tenemos organizado para que seamos muchas más personas, porque hubo muchas personas que nos tuvieron por distintas razones, que nos enteraron, y ahora, bueno, aprovechando también la radio, gracias, Martero, por esta oportunidad, para decir a aquellos camaradas que por ahí no están enterados de esto, que nos acompañen en este día viernes, que es 30 horas, que estamos reclamando algo legítimo, un derecho que tenemos, un derecho pidido que tenemos y que nos sacaron en forma arbitraria, así que por favor a todos los que me escuchan, por favor, asistan este viernes, 10.30 horas. ¿En qué lugar se van a concentrar en la plaza otra vez? No tenemos totalmente definido si va a ser en la plaza, o tal vez, digo, porque tal vez seamos mucha gente y tal vez entorpecemos un poco el movimiento de la gente en la plaza. Tal vez lo hagamos en el anfiteatro, y mucha gente lo hacemos en el anfiteatro, donde está la Virgen, que es un lugar más grande y donde no circula tanta gente.